José Moya está muy interesado en darnos a conocer sus apreciaciones sobre los resultados del reciente Congreso Nacional Constituyente de Ecologistas y Amnitalistas de Venezuela, que la semana pasada el ministro estuvo aquí con nosotros, Miguel Leonardo Rodríguez, nos invitó a este congreso, y bueno, después seguramente el ministerio nos indicará cuáles son sus conclusiones, pero Moya tiene una idea sobre lo que va a hacer. ¿Cómo estuvo ese congreso? Muy asistido, muy concurrido, ¿no? Más de 1.300 movimientos y más de 2.500 personas. Fue un evento, por supuesto, el facilitador del congreso era el ministerio del ambiente, ¿no? Como tiene que ser. Pero los dueños del congreso son los movimientos sociales. Pero no vamos a pelear por eso. Pero no, no era la oportunidad de concretar y de unir fuerzas, y es el propósito para fundar un movimiento de movimientos, una confederación de movimientos ambientalistas, que es básicamente la concepción más clara. Muchos muchachos también, muchos jóvenes, estudiantes. Sí, no, 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 la asistencia fue muy buena, con todas sus cosas que pasaron en el congreso, y al final hubo un resumen de todas las 52 meses. ¿Y qué manera es que se hace una cosa de esto? Sí, el presidente Maduro ahí la pegó completa, ¿no? Esa convocatoria de Maduro estuvo extraordinaria y, bueno, en menos de cinco semanas montamos el congreso. Como miembro de la comisión organizadora yo estaba un tanto inquieto, asustado, porque era muy difícil, y llegó un momento que pedí plazo para... Pero tú tienes que recordar por qué se creó este congreso rápido, porque es que, acuérdense que el tema es que con la guarimba, fíjense que algo bueno sacamos de la guarimba, los tipos de la guarimba cortaron miles de árboles, hasta quemaron perros, maltrataron el Ávila, el Guaraira Repano y otros lugares donde había vegetación. O sea, fue el tal, el daño ecológico, y todavía lo están haciendo los guarimberos, con la naturaleza, que dijeron, bueno, bueno, como puede ser que estos representen lo que nosotros somos.